Música Continuamos aquí en el toque de mediodía y como siempre las informaciones más importantes y más relevantes que tener en nuestro portal telenor.com.do y ya que ellos están haciendo su polvorona que yo espero que me guarden yo espero la gente de los barrios está esperando mangú y cosas así no todo es gourmet bueno vamos con la información que está dando mucho de que hablar hoy es que el listing diario publicó que discotecas y empresas de César el abusador tenían deudas millonarias en impuestos internos el director general de impuestos internos Majin Díaz reveló esta mañana que muchas de las discotecas empresas audicadas al grupo César Emilio Peralta el abusador habían sido multadas y notificadas para cierre de incumplimiento por sus compromisos tributarios Díaz manifestó que nueve o diez de estas discotecas o restaurantes pertenecientes a este grupo que había recibido en los últimos tres años cerca de los 49 notificaciones de la DGI y que muchas multas fueron pagadas esa fue la información que dieron de impuestos internos y que también anoche le habían publicado a Lisa Ortega en el informe de que esas discotecas la mayoría tenían problemas de impuestos internos y que debían tenían deudas millonarias y que esas mismas multas fueron pagadas por el mismo grupo económico que manejaba César el abusador bueno ya la información sobre el paso de Dorian ya Roberto Nerí había llamado al centro de de emergencia de República Dominicana de ONAMED para que le dieran las informaciones de cómo seguía el paso y la última información que se fue publicada de Dorian fue que emiten alerta de tormenta tropical para la República Dominicana por el paso de Dorian el centro nacional de huracanes de los Estados Unidos incluyó en su informe que a las 11 de la mañana advertencia de tormenta tropical para la República Dominicana ante el paso del fenómeno atmosférico Dorian los efectos de la tormenta tropical comenzarán a sentirse en la República Dominicana desde la noche de la mañana del miércoles y en espera que toque tierra nacional durante la madrugada del jueves eso es lo que tenemos hasta el momento sobre Dorian así que pueden seguirnos en nuestro portal TNNOR pueden seguirnos en YouTube que subiremos este mismo video y también a través de Facebook y así sabrán todo lo que está sucediendo sobre Dorian vamos a tener una cobertura especial empezando desde mañana en la tarde directamente desde el noreste y el suroeste de la parte de la República Dominicana donde la parte va a ser más afectada de esta tormenta tropical que hasta el momento de esta tormenta tropical que se presume que se convierta en huracán así que la persona síganos a través de TNNOR Condo por Facebook, Instagram y YouTube y seguimos más con el toque del mediodía Llegado el toque del mediodía el primonero y con su equipo estelar actualidad, deporte, noticias, cocina tecnología, te divertirás y sigo, y sigo, y sigo, a celebrar ya llegó el toque del mediodía quincea y diversión